hola qué tal queridos atascados y bienvenidos una vez más a audio testa yo soy dj pingüino mix y me acompaña y yo soy Aysel Soske y bienvenidos a este su canal eso fue el promo para cuando estén viendo esto es que en la página principal hay una madre que es un promo y pues bueno esto esto es en mi atascón su querida sección de mi atascón ya saben ahora vamos a hablar una combinación combinada de combinación de las drogas en el sexo sí así es a huevo ya sabía yo que vamos a hablar de eso como si lo puse en el pizarrón como si nos hice voltear los efectos son que no nos podemos aprender un plato de cinco líneas por favor seriedad estamos hablando de cosas serias mucha gente de edad que no sabe está aprendiendo de nosotros saludos dita didácticamente bueno no estamos hablando del tema no drogas ok si las drogas en cuanto al sexo ustedes qué opinan de eso vamos a explicar primero para que nos entiendan a qué nos referentes por ejemplo tú tomas una droga estás en una fiesta está chupado tomas una droga y el típico éxtasis y de repente amaneces en la cama de alguien de algún desconocido sin saber eso ya es más violación señor bueno eso es lo que te causa es como el rupilín bueno no 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 pero ahí estás hablando ya de lo que es la droga no es que bueno es que también puedes decir conozco gente no es que como consecuencia de la droga yo conozco gente que se droga para tener sexo a bueno esa es otra pero también otra o sea no para tener sexo así común no sino porque al estar drogado es hay otras sensaciones no puedes hacer intencionalmente o no sí 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 no o sea te pueden meter no 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 te pueden meter te pueden meter algo en la cuna te mamaste puto eso 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 incluye todo ese tipo de drogas o sea esta película de qué pasó ayer lo lo retrata perfectamente claro el rupilín a lo que yo me refiero también está la otra parte de la que tú bueno pero espérate porque a lo mejor se siente mejor también otro tipo de cosa pero también tenemos que hablar de que tú lo estás haciendo conscientemente pero también qué es lo que estás olvidando en el acto digamos la consciencia no me refiero que si te gusta de chiquito el precipicio sino digamos a las maneras de protegerte porque digamos que no siempre es que mira güey realmente si lo haces por convicción dame de acuerdo que lo estamos espérate si te drogas por convicción es que si lo haces por convicción no puedes estar jugándote el pellejo y también si es tu primera vez eso entra dentro de lo que tú estás hablando de las drogas en una fiesta no pero digamos si te dicen si te dan cosas no pues se siente mejor después digamos si tú te metes esto y ahora le va digamos que no pierdas la conciencia y tienes la intención de hacerlo ¿no? ¿qué? yo me refiero a hacer como cantifas ¿por qué? tú estás tonto ¡órale va! pero chate si te metes aquí ¡órale va! me quedé como le... ¿cómo si se nota que para este punto ya estamos hasta la madre de drogas? sí a chingami ¿por qué me enseñan las culeras? ay yo estoy hablando seriamente de las drogas ¿en qué estaba? ay pues no la le va supongamos que es tu primera vez te metes esto y vas y vas y si te metes esta de tener una relación sexual digamos que 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 de tantas son tantas las ansias la excitación y demás cosas que olvidas este digamos los actores de protección ¿no? pero bueno también por eso existe ya la píldula la píldula del día después ah bueno o sea obviamente bueno así es rufilinga chingami a su madre ahí también estamos hablando de una cosa también pero bueno esto ya es sobre la violación esto es otro pedo ¿no? realmente o sea por ejemplo por lo que él dice ¿no? de que es por convicción y es tu primera vez y tú sabes que si no te protegiste en el acto tienes la píldula del día después ¿no? sí y eso lo puedes tener aquí pero pero lo que debes decir que luego las ansias te ganan ¿no? y somos humanos a cualquiera nos puede pasar ¿no? y entonces eso lo tienes aquí güey sí a eso es a lo que me refiero o sea ay no no es que no traje nada no traje condones no traje ah no importa es tanta excitación que bueno eso también podría pasar con el alcohol o sea claro ves que al final inclusive con el mismo cigarro ese cigarro es una droga o sea estamos hablando de droga la coca cola es una droga ¿qué güey? un cable de pluga canon que genial es usted ya no me drogo no no con usted no este aquí ¿qué está? de drogas de drogas ah sí ¿qué vamos a comprar un cuarto ¿no güey? no la mano aquí la confusión es que todo tipo de canción es una probabilidad que existe y que y que se puede presentar en cualquier momento ¿no? sea intencionado o no ahora usted ¿cuál era su idea de que quería centrársela a aquí el señorito Pablo? ¿a qué chica está hablando? ¿viene contigo? usted tenía una idea ¿no? sobre las drogas no no tengo una idea tengo demasiada no pero o sea yo de lo que me refiero cuando es cuando lo haces por convicción tú obviamente sabes qué pedo ¿no? sabes qué te vas a meter sabes qué si lo haces por convicción vienes preparado por eso y aunque seas primerizo y te metas una droga si lo vas a usar o sea si estás sabiendo que vas a meterte una droga para ir al acto sexual no pero no si eres primerizo te lo dicen en la misma fiesta ¿no? pero aún así si no hay güey por más que te lo digan en la misma fiesta o sea no mames ¿no? y o sea güey por más que te lo digan en la misma fiesta tú cuando vas a una fiesta sabes que va a haber pedo güey entonces por lógica o llevas condón o sabes que acá ¿no? no mames yo llevaría chelas si va a haber pedo chelas ¿no? sería peda ¿por qué? porque se reciben pues bueno me está distrayendo el señor Flash ¿Flash el Marranash? Flash haz lo que quieras me vale verga no es mi programa no puedo ver todo el porno aquí y todo no sí eso sí es pasarse de verga porno Flash no, no estábamos en Flash güey ustedes estaban en un acalorado debate ah sí usted ¿qué opina? espérenme estaban en un acalorado debate están distraídos ¿qué opina usted? díganos su idea ¿qué piensa sobre las drogas y la situación con pues mire yo lo he visto en películas la verdad nunca he visto en amigos así que a lo más que hemos bueno a lo más que he visto es pues a compas echarse en el churro no, clásico churro pero pues de ahí o sea sí he visto que ¿de qué hora ya están hablando ustedes? ¿eh? ah no sé estamos debatiendo eso ya se fue la mierda güey que su juicio se ve alterado ¿no? hasta cierto punto he visto en algunos que los deprimen en otros que los exalta ¿no? pero concuerdo completamente con ustedes o sea puede llegar a solvidar muchas cosas incluso si es demasiada hasta es una probabilidad de ese tipo de cosas o sea de que tú llegues a la fiesta y de ahí te pueden meter algo o tú pruebes algo por convicción pero no sepas cómo lo va a recibir tu organismo una persona es igual pero no es el mismo ¿me entiendes? o sea una reacción de diferente forma a determinadas drogas o a determinada cosa que tú te puedas meter ¿no? los dedos ¿usted? no, yo no me meto los dedos gracias a Dios no tengo esa maña usted se entra en la idea no, yo no tampoco de hecho tú ¿usted qué haría? y todos los de aquí nos metemos los dedos yo no sé ¿no se limpia el culo a usted? no me meto los dedos para limpiarme el culo ¿qué tiene que hacer para limpiarse el culo? no, ni idea todos quieren salvarse por eso es el cuello a ver, usted se mete el dedo para limpiarse pues tienes que meter los dedos para limpiarse el culo ¿no? yo lo sé güey bueno aquí está clarísimo ¿qué? no sé el culito yo por eso me meto a bañar de hecho sacarte eso es lo más higiénico de todo ¿qué cagas? se meto a bañar pero una cosa es limpiarte y otra cosa es inventarte los pinches es que sí güey porque de hecho a limpiarte no mames no te metes el puto dedo hasta el fondo del ano no, pero con este la teoría de la limpieza es estos dos deditos hacen con el papel así pero no no te estás metiendo el dedo al lano güey pero la acción es hacer esto pero no lo estás metiendo no viene un perro y te lama el culo bueno en fin ¿por qué estamos hablando de eso? un tutorial de cómo se dice el culo yo digo que se bajen los pantalones y se dice el culo pero el culo tiene más como si ya se va a la mierda otra vez esto güey bueno el hecho está en que DJT1 no ha dicho eso ¿se drogaron otra vez? nadie se drogó nadie eso ya estaba cuando yo llegué eso son las reglas del juego güey ¿usted? ¿yo qué? ¿qué opina? ¿qué opina? digo no este pues bueno ¿de qué estamos hablando? estamos hablando de drogas y rock and roll es que si seguíamos con lo del culo no iba a opinar no, o sea realmente yo por ejemplo he tenido oportunidad de hacer cosas en un estado inconveniente y es otro pedo güey realmente es otro pedo güey ¿cómo empieza bien diplomático? es otro pedo ¿acá no mata? bueno, no merece se supone que es el adjetivo de este güey ya está hasta atrás bueno, en fin ¿por qué? pues es que ya no se está viendo en la imagen exacto no, pero sí o sea, realmente digo es otro desmadre, ¿no? el inclusive puedes potencializar tu orgasmo por decir puedes hacer varias cosas siempre y cuando tengas penitencia ¿no? 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 ¿de qué funcionan? ¿de qué estamos hablando? no, ya este sí, o sea básicamente ese es el desmadre, ¿no? ¿ese no? pues sí, ¿no? bueno, pues esta fue su sección de atascón porque se perdiera el objetivo el objetivo era ver concientizar a la juventud de hoy porque papá dicen si tiene razón en eso tiene uno no, pero yo lo que me refiero es que hay que tomar todas las posibilidades no, no quiero ir y tener ¿usted va a ir? no, gracias estar conscientes de todo lo que puede causar ¿seguro que no quiere ir? todos los tipos de casos ¿no? ¿qué tipos de casos? ¿seguro que no quiere ir? 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 cámara entonces ¿a quién le voy a llevar a la convención de China de cómics? bueno, en fin el hecho está ¿alguien me puede decir? en que si lo va a consumir hágalo con responsibility porque aquí queda claro que no lo hacemos con responsabilidad pero uno nos copia el modelo yo no utilizo drogas es la cosa más falsa que he visto en el existe yo no robé ese dinero es la verdad el país está mejor que nunca oye güey no es por acá pero siento que me están escaneando bueno, en todos los casos ya se dieron tinta comenten aquí no mames güey que puta maña que quieras que comenten aquí que salga aquí yo no utilizo drogas no se los recomiendo no se siente mejor pero no hablas del flotter no hablas del flotter dile tu convicción no se siente nada ok, si esto ya se salió demasiado del desmadre güey es como si una porquería yo soy DJ Pingüino Mix yo les recomiendo que veas Mujer Casos de la Vida Real a Nubix a Kaisa Suski yo soy DJ Pingüino Mix a Nubix lo que callamos las mujeres hay vendedoras nos vemos en la próxima a Kaisa Suski gracias por ver el video gracias por ver el video